Hey lo que tal a todos mi nombre es Lost Paradise y el día de hoy vengo con un pequeño video bastante interesante porque en este video vamos a tratar un tema muy importante para todos los productores musicales y es básicamente sobre el bajo así que sin más nada que decir vamos con este video Bueno pues primero que nada disculpen el desorden si es que se ve este lado igual ahorita lo regresare en la edición y bueno pues vamos a platicar un poquito sobre el bajo pues básicamente que hace el bajo al igual que la batería el bajo lo que hace es marcar un poco los tiempos para ver donde van a entrar y aparte le da un poquito más de sostén a todo lo que es la melodía o toda la composición así mismo hay diferentes géneros que no suelen ocuparlo como es la música tropical que va desde los años 30 me parece hasta los años 60 aproximadamente esta música que bailaba Cantinflas o que tocaba la sonora matancera porque si le ponemos un poquito de atención casi no se nota y sonaría como si no tuviese bajo sin embargo el bajo ha sido muy importante desde los años 20 ya que se utilizaba mucho en el jazz y se utilizaba el contrabajo que era como un violonchelo y después se fue agregando este contrabajo a diferentes géneros como fue el rock and roll como podemos ver por ejemplo en algunas canciones de los Beatles de los Creedence o incluso de los Doors de los Rolling Stones me parece pues bien una vez dado este tema pues vayamos a hacer un pequeño experimento en el cual yo les voy a mostrar como sonaría una canción sin un bajo y con bajo para que ustedes puedan observar las diferencias entre ambas para que puedan ver si tiene más soporte o si tiene menos soporte así que pues sin más nada que decir vamos con este pequeño experimento y bueno pues ya estamos aquí en mi biblioteca y vamos a proceder a jalar los stems de una canción muy bonita de este man, como se llama Justin Caruso creo que se llama así que vamos a ir a la carpeta de After The Studio a buscar los stems que están justo aquí así que vamos a jalar todos los stems que realmente no sé cuáles son los buenos y cuáles son los malos me parece que a capela no va vamos a quitar a capela y solo vamos a jalar estos stems a Reaper porque no se me ocurre otro lugar así que vamos a cargar todos estos ítems para que ustedes puedan observar la diferencia entre el bajo y no tener bajo vamos a hacer esto un poquito más chiquito ¡ah! demonios vamos a hacer esto un poquito más chiquito y entonces vamos a mover aquí ya voy a dejar de cantar reggaetón porque no sé si esto está grabando el audio aquí está, si está grabando el audio entonces vamos a escuchar cómo sonaría todo esto desde... sin el... ¡ah! hasta apenas suena desgraciado así que vamos a... vamos a ver cómo suena esto desde el principio sin el... bajo bueno, con bajo o sin bajo vamos a quitarle el bajo para que ustedes puedan escuchar cómo es que suena aquí está el bajo así que vamos a mutearlo ahí está y entonces... bueno, la canción de por sí suena así canto bien pero bueno se supone que justo aquí entraba el bajo ahí se supone que entraba... ahí se supone que entraba lo más fuerte del bajo para que... para que... ¡ah! desgraciado se supone que aquí entra lo más fuerte del bajo para que... pues le dé más fuerza al drop pero sin el bajo se escucharía de esta manera ok, ahora vamos a escucharlo desde aquí pero con bajo vamos a subirle para que lo puedan escuchar como pueden observar si se escucha la diferencia y bueno, pues básicamente el bajo es para eso para darle un poquito más de fuerza a toda la canción y en especial a los drops sin embargo, tampoco hay que exagerar como son los sonideros o las combias vamos a hacer el experimento como si fuese un sonidero así que vamos a subirle a todo el volumen y vamos a agregarle pues una ecualización si es que esta cosa me deja agregar ecualización EQ vamos a buscar EQ pues no aparece EQ así que vamos a buscar justo aquí Samper Spitfire Developes MIDI aquí EQ entonces vamos a agregar un EQ y vamos a exagerar los bajos justo como si fuese un sonidero un sonidero suena justamente así pueden observar que no se oye nada agradable así que vamos a agregarle otro efecto que nos dé distorsión que me parece que es aquí en Dynamics External Gate MIDI Pitch Correction Sample Surround Sins Tools Tuner Delay ok, no tenemos desgraciadamente entonces pues sonaría muy asqueroso si nosotros dejásemos pues este esta ecualización tan asquerosita vamos a exagerarla un poquito más pues como pueden observar no se oye nada bonito y esto daña los oídos de hecho entonces yo si les recomiendo que por favor no usen tanto tan mala ecualización en lo que es el bajo sin embargo si ecualicen los bajos es muy importante ecualizarlo pero no se pasen tampoco y bueno pues básicamente eso es lo que quería comentar con ustedes porque hace un poco de tiempo fui a una fiesta y los sonideros de verdad se pasen y pues nada mi nombre es Lost Paradise fue muy cortito el video ya lo sé ya lo sé pero bueno es que no tenía muchas ideas y tampoco sabía cómo preparar este video así que sin más nada que decir pues espero que les haya gustado perdón espero que les haya gustado y pues sin más nada que decir nos vemos en el siguiente video hasta luego ya se me hizo costumbre levantarme antes de apagar la cámara no sé por qué pero lo voy a hacer ahora hasta luego hasta luego no sé ¡Suscríbete!